Con esta actividad se buscan diversas opiniones sobre las transformaciones que requiere la institución para enfrentar la criminalidad. Cuenta con los auspicios del programa y la Agencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo y de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Tiene que aportar con un sistema de carrera, policial, moderna y más eficiente en el futuro. Y es que a día de hoy efectivamente la región ha reducido enormemente sus niveles de pobreza, pero se ha elegido también, y esto es una desgracia enorme, en el continente más peligroso del mundo. El vicepresidente de la Finjus entiende que se debe incrementar la confianza, redoblar la eficiencia en la persecución de la criminalidad, la especialización y la transparencia. Al contar con un ambiente de seguridad adecuado para el desarrollo de sus actividades cotidianas, para que los negocios prosperen y para que la confianza social en los agentes del orden se generalice. De su lado, el jefe de la policía dijo que la institución no merece seguir siendo tratada bajo esquemas y paradigmas del pasado. Reprochó que todavía haya quien se oponga a la reforma policial. La reforma de los pueblos policiales basada en un nuevo profesionalismo y especialización en tareas de inteligencia. Soy el primero en reconocer que estamos cumplidos a crear nuevos paradigmas de gestión policial orientados a resultados que generen el respeto y la confianza de la comunidad a la que servimos. En el acto también habló el director del periódico El Día. La lucha no es fácil, ni para los medios, ni para la policía. Por el contrario, ambos necesitan recibir un espaldarazo de confianza social para generar fuerzas que le permitan cumplir un papel digno en el afianzamiento de la seguridad nacional. Los disertantes entienden que para lograr una efectiva reforma policial se requiere también de mayor presupuesto. El foro se extenderá hasta este jueves y contará con las ponencias de ex jefes de la policía, de directores de medios y de representantes de la sociedad civil. A Huilda González, informativos de Leantillas.